hola amigos bienvenidos a este vídeo bueno me ha llegado mi teléfono iphone 5 y ya tengo bastantes días, casi una semana con él y quería hacer este vídeo para comentarles de primera mano las diferencias que uno nota o aprecia inmediatamente en comparación con el iphone 4s que tenía antes como pueden ver aquí tengo los dos 4s mi antiguo 4s y el 5 los dos son aparentemente muy parecidos incluso puede que se confundan cuando los vayan a agarrar si tienen dos pero después de un rato con ellos ya esa diferencia tiende a marcarse más por ejemplo en la primera cosa que uno aprecie cuando los tienen los dos en la mano es el peso el peso de 4s es apreciablemente más pesado que el iphone 5 es una diferencia de pocos gramos creo que son 23 gramos no estoy seguro pero se siente la mano se siente la diferencia del peso también el ancho es la diferencia es muy poca pero a pesar de ser poca se aprecia cuando uno mantiene el teléfono y por supuesto la pantalla del iphone 5 es más alta y la anchura del teléfono es la misma pero es más alta la pantalla ahora esto hace que el teléfono cuando uno lo tenga no tiene la mano se sienta más natural y sienta mejor el teléfono un poco más alto que el que mantener o sostener el iphone 4s quizás sea una combinación de factores como el peso y el y el tamaño pero se siente más natural también cuando uno habla por teléfono cuando uno pone el teléfono en la oreja se siente más como un teléfono normal digamos y menos como como un teléfono celular es un poco difícil de explicar pero simplemente es más cómodo hablar por teléfono con el iphone 5 en mi opinión que con el iphone 4s ahora aparte de eso tenemos otras diferencias si vemos aquí en la parte de atrás el iphone 5 ahora no tiene más el logo de apple la manzana en modo como un espejo ya no es más un espejo sino es simplemente un negro de color negro y ese no es opaco totalmente pero no es muy reflectivo esto para mí es quizás el único o una de las pocas cosas que no me gusta del nuevo iphone 5 este espejo que tenía el viejo iphone 4s es a veces útil en circunstancias que no necesita un espejo me parece que esto por supuesto sería más útil para el caso de muchachas que necesiten un espejo pero también estéticamente se ve mejor con el espejo que sin él bueno esto es una diferencia menor y vamos a las diferencias más importantes aquí en la parte de abajo como podrán ver el iphone 5 es diferente ha cambiado el conector donde para conectarlo a la electricidad para cargar el teléfono para conectarlo a accesorios ya no usa el tradicional conector que es ancho ahora uno más estrecho que se llama lighting y bueno eso afecta a todos los dispositivos que ustedes puedan tener aunque apple tiene un adaptador pero es bastante caro pero creo que vale 30 dólares otra cosa es que la el micrófono y la el parlante o corneta del teléfono se mantiene en el mismo sitio y bueno lo que cambia es la ubicación del auricular o del dispositivo para auricular este sistema el headphone jack como lo llaman aquí está en cambio estar en la parte superior como en el iphone 4s está en la parte inferior cosa que no me parece muy muy buena aunque es la verdad algo menor porque el teléfono cuando está viendo una película o está usándolo se puede rotar y uno puede mantenerlo en cualquier posición ahora donde sí puede afectar es cuando ustedes decían usar el teléfono en un modo normal de esta manera y escuchar música al mismo tiempo ese conector puede ser que interfiera o pegue aquí en su mano esa es una cosa que no entiendo por qué apple ha hecho y quizás este sea el segundo aspecto negativo o no tan positivo del nuevo iphone bueno otro aspecto es la velocidad la velocidad del iphone 5 en comparación al 4s es bastante perceptible no es una cosa de microsegundos sino es algo que se siente sobre todo cuando se abran las aplicaciones se usa siri o se está simplemente usando el teléfono también la velocidad del wifi y la velocidad del 4g se sienten cuando está navegando es una diferencia que es notable y para ustedes que les les importa o consideran importante la velocidad hay una mejora sustancial en el iphone 5 en comparación del 4s otros detalles bueno los botones de volumen se mantienen en el mismo lugar pero el lado del teléfono el teléfono ya no es el metálico o sea es de metal pero ahora es negro en cambio de mantener un color plata un color metálico y bueno eso estéticamente puede ser dependiendo de los gustos puede ser mejor o peor pero de nuevo es sólo una cosa estética bueno este eso es todo por hoy voy a hacer otros vídeos comparando el iphone 4s y el 5 y sobre todo ahora que el teléfono es mío y tengo vídeos anteriores en los cuales he pedido prestado un teléfono pero ahora ya que les puedo dar una impresión de primera mano de él y bueno por favor manténgase sintonizados y muchas gracias por ver este vídeo un saludo